Shenzhen, el laboratorio de reformas, es hoy en día la vitrina del milagro económico chino. El año pasado su crecimiento alcanzó el 8.8%, su PIB 326 mil millones de dólares. Es más que Hong Kong y Singapur, las ciudades más ricas de Asia. Shenzhen quiere mostrarse como capital mundial de la innovación. Vista desde el cielo es una metrópoli china como las otras. Torres hasta donde alcanza la vista, un nuevo barrio de negocios. Pero no se engañen, en China, Shenzhen es una ciudad aparte. Porque aquí sopla el viento de la modernidad, de la juventud, de las nuevas tecnologías. Shenzhen es la cara de la China contemporánea, sin complejos. Un antiguo puerto pesquero se volvió en 40 años el Silicon Valley chino. La ciudad se transformó porque hace 40 años Shenzhen se volvió la primera zona económica especial del país. Primeras exportaciones, primeras inversiones venidas del extranjero. Es aquí donde la economía china se abrió al mundo. Respaldada por sus empresarios y sus innovaciones, la ciudad se ganó un apodo. El Silicon Valley chino. En este nuevo barrio, cientos de empresas. Creadores, ingenieros, inventores. El corazón de la tecnología china. Bienvenido a VTech. Este es nuestro equipo de investigación que trabaja en nuestros robots. Y este es nuestro robot inteligente, Cruiser. UBiTech es la empresa que vende más robots humanoides en el mundo para el público en general. Hace un mes, la empresa tuvo una recaudación de fondos récord. Hoy está valorizada en 5.000 millones de dólares. En el área de la inteligencia artificial, nadie lo supera. Gracias. Gracias.